Vamos a seguir viendo. Bien, me está hablando del estallido social. Este fue el estallido social. Cuando se hizo... ¿Cómo es que se llama José Vicente? ¿La qué? ¿La resistencia de qué? Resistencia de Colombia. Esa es la resistencia. ¿Sí lo ve? En la columna 20. Ajá, por acá se hizo este cartón. Y periódico. Ajá, y por ahí están tocando. Sigamos hacia allá, por favor. Miren, acá hay puros juguetes bélicos. ¿Será que la niña y las niñas deben jugar con pistola? ¿Y por qué estarán aquí? Niños, disparen agua aquel día. Atentamente las pistolas. Ahí están diciendo. Niños, disparen agua aquel día. En estos días hacemos experimentos con pistolas de agua. Hacemos algo así. Bueno. Bueno. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Con David arriba. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Para arriba. Para arriba. Acá arriba pueden tocar los instrumentos. Ponerse la máscara. Miren, los diablos tocar. Ay, no. Gracias, no. Yo lo estoy. Pueden tocar. No, no. ¿Lo estoy de mío? Uy, esto está bueno. Ahí están los tambores. Miren, miren. Ahí están los tambores. Vea. Vea. Y Lucho toca los tambores. Vea, Lucho. Lucho es diablos. Lucho mucho miedo. Esas son estas cosas que uno puede hacer así. Pueden tocar todo lo que quieran acá arriba así. Sí, sí pueden tocar. Sí, sí, claro. Vamos, pues, vamos. Pueden jugar, pueden. Miren, vea. Pueden colocar las máscaras, pueden mirar. ¿Y qué es lo que traes ahí? Sí, lo que es. 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 O sea, son fotos de acá pero pasadas. Uy, qué chévere. Sí. Bueno, aquí estamos en el museo de Cito, ¿ve? En este momento estamos como en la habitación donde están todos los diablitos de Siloé. Los trajes que ya han salido como de... Con el diablo mayor que es Lucho, vea. Con Luisito, vea. Luisito nos voy a acompañar. Por acá está mi amigo David. Hola, David. Hola, 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 hola. Por acá está Pilar. Hola, hola, hola.